Atención Cerro de Pasco, Santa Ana de Tuzzi Fiesta patronal en honor a la madre, Santa Ana de Tuzzi Mayordomos 2019, William Walter, Espinosa Palacios Y esposa, Elizabeth Audora, Campos Ramírez E hijo, Gianfranco Espinosa Campos Te invitan a la tradicional fiesta Lunes 22 de Julio, Matado de Toro Miércoles 24 de Julio Recepción de la banda Show Sinfónica de Amor La Poderosa en Cerro de Pasco Plazae en la Plaza de Armas de Santa Ana de Tuzzi Y a continuación, el Gran Muyucuy Jueves 25 de Julio Recepción de la Orquesta Internacional Matices del Perú Tema de Gigantes Castillos En el Estadio Alejandro Villanueva Con la Orquesta Internacional Matices del Perú Y la banda Show Sinfónica de Amor Viernes 26 de Julio, 6 de la mañana Salva de 21 Camaretazos Por el Día Central de Fiesta 10 de la mañana, solemne misa y procesión En honor a la madre, Santa Ana En la Iglesia Matriz, 4 de la tarde Presentación de los mayordomos y su cuadrilla de tunanteros En la Plaza Principal, al compás de la Orquesta Internacional Matices del Perú 6 de la tarde Quisiera que tú me quieras La presentación de la Diva de la Tunantada Susan del Perú Sábado 27 de Julio, 10 de la mañana Presentación de los mayordomos y su cuadrilla de tunanteros Al compás de la Orquesta Internacional Matices 4 de la tarde En el Estelar, Linda Flor La Internacional Domingo 28 de Julio Presentación en la Plaza Principal De los mayordomos y su cuadrilla de tunanteros Con la Orquesta Matices del Perú 6 de la tarde Tradicional Aichacuchuy En la Casa de los Mayordomos 7 de la noche La presentación de Ruth del Perú Lunes 29 de Julio Entrega de Trucai Al nuevo mayordomo Y de Hualgapu Cuadrilla General Hasta la Puerta de la Iglesia Para la despedida Baila General Al compás de la Orquesta Internacional Matices del Perú Aichacuchuy Aichacuchuy Guatancama Fiesta Patronal En honor a la madre Santana de Tuzzi Este evento será filmado Por Zorrito Palpa Producciones Llámenos al 986-02-12-69 O al 921-59-8085 ¡Te esperamos!